Mi gran amor te di, tan solo beso Y el alma te ofrecí, junto a mis besos Y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulcemente Y te amaré Un gran amor, como mi amor Al repasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor Eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulcemente Y te amaré Y te amaré Un gran amor, como mi amor Al repasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor Eternamente Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré